Música Nuestro tema de hoy se encuentra en 2 Pedro 3, 17 y 18 Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los iniquos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Los montañistas saben muy bien cuán importante es encontrar un apoyo seguro para los pies antes de seguir hacia arriba. Solamente los impacientes se moverán antes de haber afirmado su pie. Sin embargo, precaución no significa inmovilidad. En realidad, la precaución sugiere que se espera el movimiento. El temor produce inactividad. Es un asunto completamente distinto de gritar, deténganse, que advertir, sea cuidadoso. Y en el área del crecimiento cristiano prevalecen tres actitudes diferentes, la temeridad, la precaución y el temor. Y creo que nuestra visión de Dios decidirá qué actitud adoptaremos. Por ejemplo, según de Pedro 3, 4, leemos del enfoque temerario acerca de Dios. Dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Bueno, tales personas creen que Dios no se interesa en los asuntos de los hombres. Ya sea porque no existe, porque no le importa, o porque es tan indulgente que no reaccionará. Pero, amigo, amiga, Dios sí se interesa muchísimo. Y el versículo 9 dice, el Señor retarda, no retarda su promesa, como según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, a experimentar el sanamiento de un cambio de pensamiento con respecto a Él. Podemos ser precavidos sin estar asustados, aunque se nos advierte, no caigas de vuestra posición a causa de un error posible. Se nos amonesta crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La venida del día de Dios no necesita paralizarnos con terror, no. Podemos esperarlo ansiosamente porque tenemos sus promesas. Y nuestra imagen de Dios puede ser completa y entusiastamente clara en Jesús. Porque Jesús prometió que en la casa de su Padre se hacen preparativos especiales para nuestra llegada a ella. Apenas hemos comenzado a conocer al Padre por medio de Cristo. Por su cálida y amplia aceptación de nosotros, podemos estar seguros de que Dios desea que siempre crezcamos en nuestro conocimiento de Él. Nuevas percepciones entusiasmarán nuestras almas al subir cada vez más y subir más, apartándonos de los engaños de este mundo. Y si resbalamos, sabemos que debajo de nosotros están sus brazos eternos. Y algún día podremos ver con claridad para siempre. Confiar en Dios es siempre una mejor manera de vivir.